Este fin de semana concluyó en nuestro municipio la Liga Regular de Fútbol Sala en su categoría senior masculina, organizada por el club local de esta modalidad deportiva en colaboración con el área de deportes del Ayuntamiento. Esta competición, que se dividían dos grupos según jugaran los sábados o los domingos, ha tenido muy buena aceptación entre sus participantes. El grupo de los sábados ha tenido un nivel más igualado ya que hasta la última jornada de liga no se ha decidido el ganador del grupo. Finalmente los tres clasificados de este grupo han sido, por este orden, Tartesos, Alcorcón-Cola y Los Chicos del Ben. En el apartado individual Alejandro Pérez de Los Chicos del Ben se llevó el trofeo de máximo goleador con 26 dianas, mientras que el trofeo al equipo menos goleado recayó en Tartesos. Por su parte el grupo de los domingos ha tenido un claro vencedor, el Parque, que no ha perdido ningún encuentro contando todas sus comparecencias por victorias. Este equipo además ha contado entre sus filas con el máximo goleador David con 37 goles y ha sido también el conjunto menos goleado. El segundo y tercer clasificado han sido la U de Sedia y Dorados. Estos equipos se enfrentarán próximamente en un torneo para determinar el campeón de la Copa de la Liga de Gines. Por otro lado ya ha dado comienzo la Liga de Primavera Femenina cuya segunda jornada se disputó este pasado fin de semana. Esta competición, pionera en nuestra localidad, acogió dos encuentros en los que la Upo y Claret salieron vencedores ante Santa Ana y Monte Carlos. Nuestro equipo local, el Club Deportivo Gines Fútbol Sala, tuvo jornada de descanso.